Oh, morena, ¿cómo estás tu cucu? Estamos en Cuculamia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y cuadrecito, qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suena el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera...